¿Cuáles son los gastos de cierre del comprador de una propiedad en la Florida? En este video desglosaremos cada uno de los conceptos que usted pagará al cierre de su casa. Los gastos de cierre son los gastos y tarifas asociados con la compra y venta de una casa adicionales a la cuota inicial y o valor de compra de la propiedad. En este video nos referiremos a los gastos para el comprador de una propiedad asumiendo que la compra es financiada. Si la compra es en efectivo, simplemente no se pagarían los gastos que corresponden a este rubro. Este tema es pesado, pero es muy importante de conocer para entender, planear, presupuestar y ahorrar el dinero y también negociar alguno de estos gastos. Todos los gastos de cierre se discriminan en un documento que se llama CD, Closing Disclosures, y se resumen en el Final Hub, Housing and Normal Development Settlement Stainment. Se pagan al cierre de la compra de la propiedad y varían dependiendo del programa de préstamos del comprador. Normalmente oscilan entre el 3% y el 5% del valor de la compra. Al final del video les daré unos tips de negociación de estos gastos. Para entender la estructura de los gastos de cierre, voy a explicar cuáles son las partes que intervienen en la transacción de compra. Este eres tú. Esta es la casa que estás comprando. Estos son los vendedores a quienes hiciste una oferta y dijeron, sí, genial. Para terminar la compra, tu agente inmobiliario te ayudará a través del proceso de cierre y tú pagarás algunos gastos de cierre. El proceso de cierre se trata de que te conviertas en el propietario legal de estos registros públicos que actualmente pertenecen al vendedor. El intercambio del título de propiedad legal requiere pasos del préstamo, prestamista, pasos legales, gobierno, y pasos de título, compañía de títulos. ¿Cuáles son los gastos de un comprador de vivienda? Primero, gastos del préstamo. El prestamista te presta el dinero que prometes devolver con el tiempo. Y por este servicio te cobra. Gastos de emisión y procesamiento. Servicios no negociables en su tarifa como el reporte de crédito, el certificado de inundación, verificación de documentos. El avalúo que se paga por anticipado y se muestra como pagado dentro de los gastos al cierre. Segundo, la compañía de títulos. Nótese que en el CD dice que el comprador puede negociar este servicio. Un buen realtor le mostrará las diferentes opciones para usted. ¿Cuáles son estos gastos? La investigación del título. La compañía de títulos se encargará de todos los pasos legales para verificar en los registros públicos que el vendedor es el propietario legal de la propiedad. Y asegurarse que no hay herederos, desaparecidos, cónyuges o otras reclamaciones que podrían aparecer mucho después de la venta y proteger su inversión. Otro cargo es la búsqueda de reclamaciones, demandas, etcétera, sobre la propiedad. La búsqueda de títulos. Encontrar todos los registros que se relacionan con la propiedad y registrar ante el gobierno la transferencia de propiedad. Otro trámite que hace la compañía de títulos es comprar un seguro del título. Pagado por la parte que escoge la compañía de títulos. Normalmente en Collier County el comprador escoge la compañía de títulos y paga por el seguro de título. Pero todo esto depende del tipo de contrato que se use. Su realtor debe asesorarlo en esto según su conveniencia. La compañía de títulos recapitula el cierre, todos los costos legales del préstamo, los costos de titulación, etcétera. En el final HUD del gobierno. Y se encarga de transferir lo que pagas a cada una de las partes involucradas. Impuestos y tarifas gubernamentales. Dijimos que la compañía de títulos se encarga de hacer los trámites ante el gobierno. Bueno, en este renglón están las tarifas que el gobierno cobra por hacernos el favorcito. Estos son la grabación de la escritura y de la hipoteca. Los impuestos intangibles sobre el título, que es un porcentaje sobre el valor de la venta de la propiedad. El impuesto de estampillas estatales sobre la escritura. Dij estamos. Aquí me detengo un poquito porque nuevamente este es un costo que su realtor puede negociar quien lo pague. Normalmente en la Florida el vendedor paga esta tarifa, pero el vendedor puede exigir en sus términos que el comprador lo pague. Los impuestos de estampillas sobre la hipoteca. Otros gastos. Preparos. Al comienzo del préstamo hay dos costos que se deben pagar por anticipado y son. El seguro de la propiedad, un año. Intereses sobre el préstamo por el periodo entre la fecha de cierre y el pago de la primera cuota del préstamo. El tercer gasto prepagado es el seguro del préstamo. Dependiendo de cómo ha sido negociado su préstamo, debe pagarlo por anticipado o se lo difiere mensualmente en sus pagos. Los pagos depositados o ahorros iniciales. Scraw Deposits. ¿Qué es un Scraw? El pago mensual del préstamo está compuesto por capital, intereses, impuestos sobre la propiedad y seguro de la casa. La parte que corresponde a impuestos y seguro van a una cuenta a su nombre, pero que controla el prestamista para asegurarse que estos dos rubros se paguen a tiempo. Anualmente, al vencimiento de los impuestos y del seguro, el prestamista debita esta cuenta y hace los pagos correspondientes. En el cierre de su casa, en los gastos de cierre, se incluirán meses de pago para comenzar esta cuenta y tener un colchón de protección para que siempre hayan fondos suficientes para hacer estos pagos. ¿Cómo puedo reducir los gastos de cierre? Al presentar la oferta, asegúrese que su realtor negocie los gastos de cierre con el vendedor. Cada caso es diferente, pero es muy posible que el vendedor pague la totalidad o parte de sus gastos de cierre. Segundo, una vez aceptada su oferta, pida cotización preliminar de sus gastos de cierre a la compañía de títulos para realizar aquellos gastos que son negociables. Tercero, compare préstamos. Ciertos tipos de préstamos como FHA y el VA cobran tarifas más altas al cierre. Obtenga un desglose de todas las tarifas con su prestamista y las diferentes opciones que aplican para usted. Cuarto, revise tarifas con prestamistas. Muchas veces las tarifas bajas no aseguran que el prestamista sea bueno y experimentado y lo vaya a llevar con seguridad a un cierre exitoso. Lo importante es estar informado y tener claros los conceptos. El conocimiento es clave en la toma de decisiones. Recuerde, quien no ha tomado una decisión decide quedarse en el lugar donde yo pueda. Permítame abrir esa puerta para usted.